¿Estamos preparados emocionalmente para la crisis? El ser humano sí está preparado emocionalmente para la crisis, porque ha estado preparado emocionalmente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se nos olvida que estamos preparados. Y al final, lo que sale de nosotros no es lo que realmente tenemos dentro, sino lo que creemos que tenemos dentro. Por supuesto que estamos preparados. Hay un montón de energías dormidas, de talentos ocultos, de capacidades inexploradas en todo ser humano, sin excepción. Lo que pasa es que esas energías, esos talentos y esas capacidades no son accesibles al pensamiento superficial. Y mucho menos a dejarnos, cuando nos dejamos llevar por la desesperanza, por el desánimo, por la sensación de impotencia. Por supuesto que estamos preparados. Pero si pasamos de lo individual a lo colectivo, ¿no da un poco la sensación de que hay como una depresión nacional, como una depresión mundial, que un poco nos está bloqueando? Sí, yo creo que a nosotros, los seres humanos, nos es muy fácil caer en una posición que es la posición de víctima. Entonces, cuando una persona cae en esa posición de víctima, lo único que espera es un salvador. Que alguien le salve, que alguien le saque. Y es muy fácil en ese momento entrar en conversaciones de culpa. ¿Quién tiene la culpa? ¿O he sido yo porque no me he preparado? ¿O ha sido el otro? Sensaciones, muchas veces, que no nos llevan a nada. Lo único que generan es un montón de tensión. Nos bloquean. No nos ayudan a encontrar ningún camino. Y esa posición es muy fácil. Por eso, el gran reto en toda situación de crisis, que en el fondo es una situación de metamorfosis, de exigencia, de transformación, es sencillamente decirse a uno mismo, ¿se acabó ser víctima? No lo puedo hacer todo. Claro que no. Pero sí puedo hacer algo. Yo nunca renunciaré a lo que puedo hacer. Esa respuesta de una persona ante las circunstancias complejas de, claro que puedo hacer algo, mueve resortes potentísimos en el ser humano. Resortes que no se mueven cuando nos quedamos estancados en el papel de víctima. ¿Y no hacen falta líderes para dirigir estos cambios? Uy, hacen falta líderes. Ya lo creo que sí. Ahora, definamos bien lo que es un líder. El líder no es el que manda. El líder es el que inspira. El líder no es el que se deja llevar por el ego. Y lo único que le importa es lucirse y destacar. El líder es la persona a la que de verdad le importan otros seres humanos. No es el que lucha para ser el primero. Es el primero en luchar. Naturalmente que sí. Precisamente en las situaciones de incertidumbre y crisis es cuando más necesitamos personas que se atrevan a salir de la zona conocida, muestren que hay un camino en la zona de incertidumbre e inviten con su forma de ser y con su coherencia a otras personas también a buscarlo. Es la coherencia, es el ejemplo en un líder lo que nos mueve. No son las palabras. Estamos todos cansados de oír palabras que no se reflejan con una forma de ser y de vivir. Naturalmente que hacen falta líderes. Líderes de verdad. ¿Pero venimos ya marcados genéticamente? ¿O podemos cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra capacidad? Bueno, esa será una de las grandes preguntas. Lo primero que me gustaría decir es que el ser humano es un misterio. Y como es un misterio, a los misterios hay que acercarse siempre con un espíritu de curiosidad y de fascinación. No podemos entrar ahí, intentarlo controlar, definir, medir, pesar. Hay una parte que sí que parece que viene definida desde el punto de vista genético y a eso le llamamos temperamento. Hay una parte, desde mi punto de vista, más poderosa que corresponde al ejercicio de la libertad, de cómo quiero vivir mi vida, de cómo quiero ser, de cómo quiero relacionarme con las cosas que se llama el carácter. El carácter es como un ser humano, a través del uso de la libertad, de su voluntad, guiado por su conciencia, se remodela a sí mismo. Es tan potente ese tema y ese campo, que hoy en día ya hay investigación que refuerza, con base científica, como comento, el hecho de que el carácter puede incluso afectar al material genético. Hay genes que se pueden activar porque tú empiezas a trabajar en una dirección concreta, positiva, en lo que es tu desarrollo y tu evolución como ser humano. Esto nos hubiera parecido impensable hace tiempo, porque pensábamos que el material genético era algo fijo, inmutable, etc. Bueno, no parece que sea así. Pero estamos muy incipientes, ¿no, Mario, en todo esto? Estamos como en una nueva revolución del cerebro y de la mente, ¿no? Sí, lo comentabas tú. Nos estamos dando cuenta que el viejo paradigma, la vieja forma de ver, no se sostiene con lo que es la realidad. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es la realidad. Y la realidad nos muestra que, por supuesto, que el cerebro del ser humano es maleable, no solo cuando es pequeñito, sino también siendo adulto, que podemos generar nuevas conexiones entre las neuronas, el concepto que hablaba Roberto, la neuroplasticidad. Y no solo eso, algo todavía mucho más potente, que podemos generar nuevas neuronas. Los adultos, fenómeno llamado neurogénesis a partir de células madre. Claro, esto nos abre las puertas a un mundo fascinante. Para que el intelecto se desarrolle, el corazón tiene que entusiasmarse. Por eso es tan importante en estos momentos de dificultad, de desafío, de crisis, que las personas no perdamos el entusiasmo, que no nos dejemos envolver, englobar, dominar, esclavizar por el problema, que lo transformemos en la visión de lo posible, en un reto que nos mueva, aunque sea con dificultad al comienzo, nuestra pasión y nuestro entusiasmo, es que se mueven resortes muy poderosos en la mente humana. No somos conscientes del poder que tenemos dentro. Nos acostumbramos a vivir, pues eso, intentando eliminar, superar los problemas que aparecen en nuestra vida. No nos damos cuenta que podemos crear verdaderas realidades. No se crean simplemente desde el intelecto. Se crean desde la reflexión profunda, desde la ilusión, desde la alegría, desde el entusiasmo y desde la pasión. Y me gustaría recordar la frase, bueno, de la persona que más patentes tiene el mundo, el profesor Tomás Alva Edison, que ya falleció, en 1096, él decía, el genio es 1% inspiración y un 99% perspiración. Perspiración, esfuerzo, pasión, ilusión, determinación, paciencia, levantarte una vez más de las que te caes. Todo eso se nos olvida. Creemos que lo único que cuenta es la cantidad de conocimientos y másteres que tengamos. No es verdad. Lo que importa es cuánto corazón ponemos en las cosas. Porque, al fin y al cabo, lo que la neurociencia nos está mostrando es que lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Necesitamos volver a retomar el papel brutal, potente, del mundo emocional. El mundo que nos hace sentirnos vivos, el mundo que abre nuestra mente y el mundo que nos permite acceder a nuevos espacios de oportunidad. O sea, ¿con optimista lo tiene mucho más fácil? ¿Para tener éxito? ¿Para superar problemas? ¿Para ser una persona sana? Yo transformaría el concepto optimista por la persona positiva. ¿Qué es la persona positiva? La persona positiva es aquella que siempre está buscando la oportunidad incluso en medio de la dificultad. Es aquella persona que ha conseguido ganar gobierno, dominio sobre su foco de atención. Y continuamente está buscando la oportunidad. Porque busca la oportunidad, vive en un espacio emocional, en un estado de ánimo radicalmente diferente, del de aquella persona que solo se está enfocando en lo que está mal. Cuando un ser humano se enfoca en lo positivo, no es que deje de ver lo negativo, es que tiene mucha mayor perspectiva para resolver lo negativo. La persona que se deja englobar por lo negativo tiene un cambio tremendo en su constelación hormonal, en las hormonas que hay en su sangre. Hay cambios profundísimos en el riego sanguíneo del cerebro. Ve con menos claridad. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona positiva, la persona que busca la oportunidad, al final es más optimista. Porque tiene un cuadro más equilibrado de la realidad. Tiene mejor perspectiva y, por tanto, puede tomar decisiones con mayor acierto. Y a muchos lo que les pasa es que les paraliza el miedo, ¿no? Miedo a perder el trabajo, miedo a la crisis. ¿Cómo reacciona el organismo del cerebro ante el miedo? Siempre que un ser humano está fuera de su zona conocida, de su status quo, de la zona que controla, que puede predecir, siempre se activan los mecanismos del estrés. Y los mecanismos del estrés son de dos tipos. Uno son los de supervivencia y otro son los de adaptación. Los de supervivencia se tendrían que activar solo ante un peligro físico, un depredador. Sin embargo, sabemos que se activan cuando una persona pierde, tiene la sensación de que va a perder imagen frente a los demás, va a perder estatus, va a perder valoración. Y es muy serio el efecto de la activación de este mecanismo de supervivencia porque se ha podido fotografiar en experimentos muy controlados en laboratorio, con voluntarios, que hay un cambio profundo en el riego sanguíneo del cerebro. Y toda la parte del lóbulo prefrontal encargada de procesos de toma de fisiones, de análisis profundo, de aprendizaje, de creatividad, que obviamente no son imprescindibles cuando nos encontramos de repente con un depredador, empiezan a recibir esas partes del cerebro, empiezan a recibir menos riego sanguíneo. Con lo cual uno analiza peor, uno se concentra peor, aprende con más lentitud, es mucho menos creativo. Ese es el verdadero problema a la hora de resolver una situación como puede ser una situación de desempleo. Que pensamos que nosotros como seres humanos cuando estamos desempleados valemos menos. Seguimos valiendo igual. Tener un trabajo es algo que se tiene, no es algo que se es. Yo no soy un trabajo, yo tengo un trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que es una situación compleja, que no se puede minimizar, que como tú decías, Roberto, es de máxima importancia, no podemos pensar que no somos nada porque no tenemos algo que es un trabajo. Si nosotros aceptamos que nuestra persona es definida por el trabajo, entonces tenemos un serio problema, que es no saber valorar lo que somos más allá del trabajo. Y sí me gustaría decir una cosa, creo que el lenguaje es muy importante y todas las personas que sientan en este momento, pues yo estoy desempleado, yo estoy en paro, que se planteen cambiarlo a un lenguaje muy sencillo. Yo estoy en periodo de pausa. Yo estoy en pausa. ¿Pausa para qué? Pausa para reflexionar. Pausa para buscar. Pausa para analizar. Los estudios que se han hecho en hospitales en Estados Unidos, donde sencillamente se han cambiado las palabras, han demostrado cambios muy profundos, tanto en el riesgo del cerebro como en las hormonas. El lenguaje no es algo anodino y tontorrón. El lenguaje crea realidad. Por eso yo invito a eso, a que las personas que se ven en esta situación dejen de pensar, estoy en paro, estoy desempleado, estoy en pausa. ¿Y esta pausa cómo la voy a aprovechar? Eso invita a la acción. No invita a sentirse minimizado, ninguneado, anulado. En un minuto, porque estamos a punto de acabar, un poco la conclusión sería que desde la inteligencia emocional es posible reinventarse, es posible superar esta situación. La inteligencia emocional, en el fondo, solo es una cosa. Es la capacidad de comprender lo que está pasando en mi interior y de comprender lo que está pasando en el interior de otra persona. Si yo comprendo todos esos recursos de los que hablaba, todas esas energías, todas esas capacidades, tendré mucha más confianza. Si yo soy capaz de leer mucho mejor lo que le pasan a otras personas, me daré cuenta que siempre voy a encontrar personas que están peor que yo. Por sorprendente que parezca, cuando yo en lugar de centrarme en mí mismo y en todo mi sufrimiento, empiezo a centrarme un poquito en ayudar a otras personas, también verdaderamente mi propio ser se abre y descubro cosas nuevas.